En esta ocasión vamos a profundizar el tema de las interacciones conversacionales dentro de lo que es el diálogo convergente y divergente. Este es un proceso que se comenzó ya desde el año pasado y en la jornada anterior. En este caso es bueno revisar los acuerdos que se habían establecido en un primer momento y con más herramientas técnicas ver qué cosas se puede mejorar e implementar en las aulas. También por otro lado es revisar, ver los resultados del operativo de evaluación. En la última fase de la jornada también se analiza el tema del operativo. En el caso nuestro, en lengua, nosotros estamos por arriba de los satisfactorios, casi en un 70%, nos fue bastante bien a la escuela en particular en el operativo, pero aún así siempre hay cosas para mejorar y sobre todo a una temática fundamental y que por ahí se trabaja mucho en primer ciclo, no así en los ciclos superiores, que es el tema del diálogo, pero de forma sistemática y organizada dentro del aula. ¿Están todos los docentes presentes? ¿Hay una buena asistencia? Sí, generalmente están todos los docentes y los que trabajan en dos escuelas, bueno, asisten en una jornada acá y la otra en la otra institución, pero generalmente están presentes todos.